No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces en la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no lo aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto ¡Ay! Olis, olis Cantando canciones de despechadas, wey los gallos Cantando canciones de despechadas sin estar despechadas Hola, 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 hola Oli's, olis, 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 olis ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien Bienvenidos, bienvenidas A un nuevo video de ASMR 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 Pinches gallos wey No me dejan grabar O sea, estas no son horas De que estén cantando los gallos Son las 2 de la tarde O sea, bro What up, bro Oigan No ha nacido Bebeto No se emocionen No sabemos que onda Amigas, ya Les juro que pues No sé, yo no pensé Llegar hasta las 40 semanas Y ya voy a llegar a las 40 semanas En 2 días, o sea Y pues aquí estamos Yo digo, ay no Me va a doler porque va a estar grande O no sé No sé, bro Todavía no nace Ok, todavía no No se me emocionen Todavía no No había subido video Porque la neta Me siento cansada Eh Ya me cuesta Como hacer todo Me da mucha flojera Me quiero hacer Como pasar acostada La mayor parte del día Pero dije No, mi hija No, no, no No Tienes que grabar video Porque no los puedo dejar sin video Porque yo Pues obviamente Cuando ya nazca Bebeto Pues ya no les voy a poder subir Igual En videos Como muy seguidos Porque pues voy a estar Como pues Aprendiendo a Agarrar mi rutina Con Bebeto Y todo Entonces Pues dije No, no, no Pues tengo que subirles Otro video Al menos Antes de que se termine el mes Y entonces El día de hoy Traemos El día de hoy Traemos pepino con chile Y chamoy Pepino 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 Le puse Tajín 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 Y chamoy También Tajín Y chamoy Tajín Y chamoy Sé que hay mucha gente Que no es de México Que se pregunta ¿Qué es el chamoy? Es como un tipo de Chile En polvo Pero dulce O sea es dulce No pica Y el otro Pues sí El tajín sí pica Bueno Para los mexicanos No nos pica Pero A la gente De otros países Entonces Nosotros somos Muy amantes De las frutas Con chile Y pues Por eso El día de hoy Traigo fruta Con chile Porque aparte Ando comiendo Yo Como si fuera Una vaca Con diez Becerros Porque me da Un hambre Que ustedes No se imaginan Pero bueno Vamos a dar El first bite A nuestro pepino Preparado También se le pone Sal o limón Ya depende De lo que ustedes Quieran ponerle First bite He visto Que mucha gente Se lo come Como con cáscara Yo no brother A mi se me hace Como muy abre A la cáscara Y ahora si que estamos esperando Que bebe Decida Cuando quieren hacer Les juro que yo Ya no aguanto Como que mi panza Mi espalda Por ejemplo Ahorita que estoy sentada Es como un martirio Para mi espalda Por eso prefiero Estar como que O recargada O acostada Hay un meme De los mexicanos Que siempre Porque como que comemos Algo Lo que sea Con chile Nuestros dedos Terminan rojos Así Entonces Si no eres Buen mexicano Debes de ser Buen mexicano Para saber Que todos Los mexicanos Que todos tenemos Debemos De traer Los dedos rojos Porque Porque la comida Se disfruta Mejor con los dedos Manchándonos Los dedos De chile Ya Oigan ya subí El video También de La maleta Del hospital Que ya Muchas me pidieron Pero lo subí A mi otro canal Que se los dejo Aquí Es macdabundeando También se los dejo Aquí abajo Ahí les puse Bueno les enseñé Básicamente Lo que me voy a llevar Tanto como para Bebeto Y para mi Vamos a tomar El juguito Entonces Digo por si Quieren verlo O no Suscríbanse A mi otro canal Este es jugo De naranja Solo que yo Lo rebajo Un poco Con agua Porque Siento que Está muy dulce Estoy tratando De estar activa En el otro canal Subiéndoles Vlogs Y así Pero a veces Bueno Por ejemplo Ahorita Que casi no hago nada Pues que les grabo La neta Mejor ni grabo Nada Porque como que No hay mucho Que grabar Ahí van los dedos Esto que Corté Era solo La mitad De un pepino Wey Estaba grande Y ya Me gusta mi chongo Del día de hoy A veces A veces como que Todavía no No caigo en cuenta Que iba a tener Un hijo Wey Y ahora como la Y ahora como la Rebelde En la familia La rebelde En la familia En el sentido De que En el sentido De que pues Nadie Nadie Pensaba que yo Iba a salir embarazada O al menos No ahorita A todo mundo Se les hizo raro A mi Se me sigue Haciendo raro Pero pasó Wey X Oigan En la primaria Y en la secundaria A estos jugos De naranja Que venden En vasito Nosotros acostumbrábamos Ponerle El tajín Directamente Al jugo Y revolverlo En el Sí En el vasito En el que venía Le voy a echar Un poquito Ya sé que Muchos les va Se me va a tirar Wey Olvídenlo Le iba a echar Jugo Pero Se me va a tirar Y voy a hacer Un desmadre Pero bueno El chiste Es que Nosotros echábamos El juguito El tajín En los jugos Porque luego Meleábamos Y sabe bien bueno Ya saben Cosas de nosotros Los mexicanos Yo Mi Disculpen si hace como mucho ruido afuera Pero es que yo vivo En una calle que es avenida Entonces por aquí pasan camiones Pasa el transporte wey Y pues ya sabrán Hace rato que tengo ganas de Comer unos tacos de suadero Es que yo traigo muchos antojas ahorita Pero Esos tacos me los comí hace como dos semanas Pero ya se me antojaron otra vez A mi me gustan mucho los tacos de suadero Así que aviéntate los anuncios mana Para que me cooperes Para poderme comprar unos tacos de suadero Tal vez les haga un video algún día Con tacos de suadero Porque son mis favoritos Suaperro o no sé como les digan ustedes Vean hasta el bebé ya se le antojo Wey se me está encajando Dice que si Que si que si Se vean todos los anuncios Bueno Espero les haya gustado mucho este video Como a mi Porque pues ya saben Me gusta comer Y pues nos vemos en un próximo video Síganme por mi segundo canal Síganme en insta En tiktok En facebook Bye 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 bye